al tema de psicosis. Tú escuchas el tema principal y es extremadamente parecido. Algunos hasta lo tildaron de plagio. Buenas, somos los tres tipos. Bueno, somos cuatro esta vez porque tenemos un invitado especial. Él es Daniel Mulanovich y es quien ha compuesto la música de los tres tipos, de la que han escuchado este pequeño fragmento, que son unas variaciones. Para estos diez minutos, Daniel ha escogido cinco bandas sonoras de películas y vamos a comenzar a discutir un poco de ellas. Y nada, le voy a dar paso a Daniel para que él comience con la primera. Claro, la idea son de bandas de películas de terror. No sé si las mejores, pero de todas maneras mis favoritas, o alguna de las tantas favoritas, ¿no? Y bueno, primero un clásico, no es inescapable, Psicosis de Bernard Herrmann, un tema que todos conocemos y de hecho va un poco como... Ah, música hermosa. Genial. Es un clásico, ¿qué se puede decir? Bernard Herrmann había compuesto varias canciones, varias músicas para Hitchcock, ¿verdad? Sí, claro. Lo que pasa con muchos directores, ¿no? Que tienen un compositor que trabaja con muchas películas, o sea... Sure, I think music is very good. Como un compositor fetiche o una cosa así, ¿no? Bueno, me imagino que se ensamblan equipos, ¿no? Obviamente pensas muy alto del trabajo de Bernard Herrmann. Dentro de tu top 5 has escogido esta como primero, ¿por qué, Daniel? Bueno, no quiero ponerle números, son 5 en general. ¿Por qué? Bueno, hay un manejo de todas maneras del... Un poco ya lo que es tirado a la música académica, música clásica, ¿no? El manejo de cuerdas, el melódico. Una tensión además fuerte. En general, me parece súper bien usado, ¿no? Y bueno, creo que el hecho de cómo ha perdurado como algo icónico ya es testimonio propio, ¿no? Estuve buscando un poco ahora en la tarde algunos rankings de músicas, de películas de terror en internet. Y de hecho, la música de Psicosis está siempre entre las diez primeras, ¿no? Sí, pues... No, no, iba a decir que claro. Y dentro además del tema de Psicosis, un soundtrack que personalmente también a mí me encanta, es el de Reanimator, de los ochentas. El compositor Richard Band hace una suerte de tributo al tema de Psicosis. Tú escuchas la canción, digamos, el tema principal, y es extremadamente parecido. Algunos hasta lo tildaron de plagio, y evidentemente él en entrevistas habla que es un tributo fuerte al tema de Psicosis. Y que claro, pone un poco de su propio estilo, ¿no? Ya el tema de rítmico como la batería, melodías, incluso que pone encima del tema de Psicosis. Es una composición a partir de, ¿no? Es no... El plagio es otra cosa. El plagio es, no sé, imitar las mismas... Los mismos acordes. En este caso son versiones, es una actualización. Claro, hasta cierto punto. Pero bueno, lo que ocurrió cuando salió la película es que esa fue la mayor crítica que le hicieron a Richard Band, ¿no? De que había copiado esa tonadita de Psicosis. Inclusive hay otro tema del soundtrack de la película Reanimator, que es el tema de amor, en el que copia la tonada de Tubular Bells. Claro, el tema del exorcista. El exorcista. Tubular Bells. Buenazo. Sí, gran soundtrack también. Por más que, bueno, claro, tirada para el final, ¿no? Y es lo que todos recuerdan de la película. Cierto humor también en la música, ¿no? Que tiene esta película, ¿no? O sea, está un poco entre el terror y el humor negro. Sí, claro. Sí, sí, sí. No, es todo el sello de esa película. Pero bueno. Pasamos entonces a otra más, otro clásico de 1974, Pesadilla en Elm Street, el soundtrack del compositor Charles Bernstein. Es espectacular. Es espectacular. Es el tema de los, ¿cómo se llama? Los sintetizadores. El sonido típico de los 80 que usa para recrear todo este horror, los diferentes sonidos. Las tuberías, me imagino, también, ¿no? Esto de, digamos, la guarida de Freddy, por decir, ¿no? Darle este sonido como industrial, ¿no? Fue algo muy interesante en la película, esto, la música. O sea, creo que eso sucede con varias canciones. La música también se vuelve algo emblemático, un personaje más dentro del soundtrack, ¿no? Dentro de la película, la atmósfera. Aquí tengo que ponerme antipático y académico. Y es el teatro más antiguo que se conoce, que es el griego. Era un actor con una máscara y un coro. El coro era gente hablando cosas para que el público entienda la emoción que se vivía en escena. Y hay gente tonta que cree, jaja, el teatro griego ya desapareció. Pero el teatro griego es muy vivo en el cine. El coro es la música. La música es la que marca qué debe sentir el público ante una escena. Puede ser una señora que está en su patio con la ropa recién lavada. Y es una comedia estúpida, si tiene un tipo de música, o es una película de terror. Y ahí lo que más guía es la música, no las luces ni nada, ¿no? Es lo que nos dice cómo tenemos que sentirnos, lo que nos predispone. Solo el comentario académico para irritar a Raúl. Y algo no, no para nada. Y algo muy curioso de esta película, al margen de las otras películas de terror de un poco de la época, es que no utilizan una orquesta sinfónica de fondo en la música, ¿no? Todo es sintetizador. Claro, es como que yo totalmente... Sería un asesinato de Freddy Krueger con un fondo de orquesta sinfónica, ¿no? Tiene que ser con esa música electrónica que le cruza el compositor, ¿no? Y bueno, para pasar a otra más, tal vez una no tan conocida, que es Hellraiser, de 1967. Súper buena película. La primera creo que es un clásico indiscutible también. Sí, la primera, ¿no? Hay mucho de una presencia fuerte orquestal, temas grandiosos. Es un poco como le gusta a Cliff Barker abarcar sus historias, ¿no? Entonces creo que la música queda de manera súper bien. ¿Qué te parecen las secuelas? Hellraiser es una gran película. La música de las secuelas, que en pelis va para abajo, pero en música qué tal. Sí, claro. Bueno, la segunda creo que es la única rescatable. También es una película. La primera fue una película de nuevo presupuesto, ¿no? O sea, no tenía un... No, 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 no. Y bueno, también se gana con efectos espectaculares. Hay partes donde, claro, evidentemente sí se nota dónde están las faltas de presupuesto, pero después acaba de eso. Súper, súper. Claro, el imaginario, sobre todo de la película, es chévere. Es muy bueno. Y... Ya crea Mike Barker, ¿no? Alrededor de... Claro. Claro. Y en esa segunda película también es el mismo compositor. Creo que después ya varía, ¿no? Sí, varía muchas cosas después en las otras. Hay una en el espacio, inclusive. La tercera o cuarta versión. Sí, sí, sí. El destino de toda saga mala... Perdón, de toda saga de terror que se va al diablo es el espacio. Después, en tu lista nos pones esto... Hereditary, ¿verdad? Hereditary, una... ya también, o sea, casi una de mis películas favoritas de terror. Es un soundtrack primordial. Es totalmente diferente a todos los clichés que existen en el... Lo que uno piensa con música de terror, pero es tan... No sé cómo explicarlo realmente. Es realmente aterrorífico. Hay una cuestión rítmica, fuerte, constante. A veces ni sabes si es realmente parte de la película. Si estás escuchando algo de otro cuarto. Es muy efectivo. Es muy... O sea, por la efectividad solo, creo que es... De todas maneras, uno de los mejores antres de películas de terror. Es lo que hace que Hereditary sea distinta, ¿no? Hace mucho. O sea, ayuda a crear esa tensión que está presente en toda la película. Y bueno, el hecho de que no hay ni un salto de sorpresa en toda la película. Buena película, ¿no es cierto? Es una trampa, ¿no? O sea, el compositor juega con todo este tema del terror en los tiempos muertos, en la espera, en los presentimientos, ¿no? Y la música se conviene un poco en otro actor, en la obra. Como decía Miguel Ángel sobre el tema del teatro griego, ¿no? Y bueno, antes de que nos acabe el tiempo, porque no me gustaría que se quede sin la última, que para mí también es infaltable. La Cosa, de 1972, el remake, bueno, que hice con Ennio Murricone, además, que escucha. Maestro. También una tensión increíble. De hecho, tiene cosas un poco similares a la idea de Hereditary, de crear esa tensión, ¿no? De una manera un poco más clásica, tal vez, pero hace eso, genera tensión, ayuda a generar esa tensión que ocurre, pues, en la película, entre todos los personajes. Nos estamos yendo ya a cinco, se acaba. Y se acaban los diez minutos. Uno, dos, ya viene por mí.